Caminando por el campo En el suelo vi que había Una carta sangrentada De cuarenta años hacía Era de un paracaidista De la octava compañía Que a su madre la escribía Y la carta así decía Madre noche en las trincheras Entre el fuego de metralla Vi al enemigo correr La noche estaba cerrada Apunté con mi fusil Al tiempo que disparaba Y una luz iluminó El rostro que yo mataba Era mi amigo José Compañero de la escuela Con quien tanto yo jugué A soldados y al pincheras Ahora el fuego era verdad Y al enemigo ya no entierran Madre yo quiero morir Y a historiarnos de esta guerra Madre si vuelvo a escribir Tal vez sea desde el cielo Tal vez sea desde el cielo Donde encontraré a José Y jugaremos de nuevo Dos clavelas Dos clavelas en el agua No se pueden marchitar Dos amigos que se quieren No se pueden olvidar Si mi sangre fuera tinta Y mi corazón tintero Con la sangre de mis venas Te escribiría Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero